Según los investigadores, casi el 25% del paisaje europeo podría recuperarse. Los científicos descubren que los humanos envejecen dramáticamente en dos periodos, a los 44 y luego a los 60. Se pospone el lanzamiento del biosatélite ruso Vioneme hasta 2025. Google abre silenciosamente el acceso a imagen 3 a todos los usuarios de EEU. XAI lanza GRAC 2 y agrega generación de imágenes en X. JP Morgan Chase ofrece a sus empleados un asistente de inteligencia artificial impulsado por OpenAI, fabricante de chat GPT. California debilita el proyecto de ley para prevenir desastres de IA antes de la votación final, siguiendo el Consejo de Ansroupik. Sitios web de pornografía de FAQ demandados por el fiscal de la ciudad de San Francisco. El administrador de Biden quiere facilitar la cancelación de suscripciones. Los criptodemócratas respaldan la campaña de Harris para impulsar una renovación de políticas, y los republicanos afirman haber sido traidores mientras el PAC de criptomonedas respalda a los demócratas. Donald Trump posee más de un millón de dólares en ISAR. También recibe tarifas de licencia de NFT y Trump revela 513 millones de dólares de clubes de golf y complejos turísticos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y su campaña reciben citaciones en una investigación federal. Científicos ciudadanos de la NASA detectan un objeto que se mueve a un millón de millas por hora. Los astrónomos detectan un planeta gigante que es tan ligero como el algodón de azúcar. El asteroide que mató a los dinosaurios de Chicxulub se formó en los confines del Sistema Solar. La Marina completa la instalación del primer centro de guerra aérea no tripulado MQ-25 a bordo del USS George H. W. Arbusto. La IA militar de China detecta enlaces de radar secretos entre el mar de China Meridional, Alaska y Guam. Estados Unidos alivia las restricciones tecnológicas para impulsar el Pacto de Seguridad de AUKUS con el Reino Unido y Australia. El líder norcoreano dice que miles de víctimas de las inundaciones serán llevadas a la capital para recibir atención temporal hace una semana en Corea del Norte. Miles de personas evacuadas y hogares destruidos por las inundaciones en medio de una escasez de alimentos que empeora. La bomba de mercurio amenaza a millones a medida que aumentan las temperaturas en el Ártico. Japón levanta la alerta de megasismo tras no detectarse actividad sísmica importante. Binance acuerda un acuerdo de 1,76 millones de dólares con las autoridades brasileñas y Binance reinicia sus servicios en India después de siete meses de suspensión regulatoria. Goldman Sachs revela más de 400 millones de dólares en tenencias de ETF de Bitcoin. Clarna se enfrenta a los bancos con una cuenta personal y recompensas de reembolso antes de la OPI. Un diplomático ruso dice que Ucrania no habría atacado Nord Stream sin la aprobación de Estados Unidos, y en el sabotaje del gasoducto Nord Stream, Polonia recibe una orden de arresto contra el ucraniano. El asesor presidencial de Ucrania niega la participación de Ucrania en las explosiones de Nord Stream. Recientemente, un equipo ucraniano hizo estallar el horoducto Nord Stream, según informe. Jackers vinculados a Rusia apuntan a ONG y medios de comunicación de Europa del Este. Ransom Hub Group implementa una nueva herramienta para eliminar EDR en los últimos ciberataques. Nueva amenaza cibernética apunta a diplomáticos de Azerbaiyán e Israel y roba datos confidenciales. SolarWinds lanza un parche para una falla crítica en el software de mesa de ayuda web. La nueva variante de Barnett Gaffger apunta a contraseñas SSH débiles para la minería criptográfica de GPU. La vulnerabilidad de GitHub, RT-PAC-KED, expone los repositorios a una posible adquisición. En Israel, el fiscal general le dice a Netanyahu. Netanyahu que realice una investigación independiente para evitar una orden de la CPI. El príncipe heredero saudita teme ser asesinado por la normalización con Israel. Abbas declara que Gaza es indivisible de Palestina y las conversaciones sobre la tregua en Gaza comienzan en Doha, mientras las tensiones entre Israel e Irán hierven a fuego lento. Irak dice que se pospuso el anuncio de la fecha para el fin de la misión de coalición liderada por Estados Unidos. China limitará las exportaciones de antimonio, un mineral utilizado en productos que van desde baterías hasta armas. Rutube lanza en Rusia una función para transferir rápidamente contenidos desde YouTube. Una bailarina japonesa es abucheada tras ganar un festival de flamenco en Murcia. La embajada de Estados Unidos en China se enfrenta a una reacción violenta por las fotografías ajustadas en color de los rostros de los nadadores en los Juegos Olímpicos de París. Los autos baima autónomos mantienen despiertos a los residentes de SF toda la noche tocándose la bocina unos a otros. Irán está dando 24 dólares a cualquiera que denuncie a los mineros criptográficos ilegales. Estados Unidos traslada 600 millones de dólares de Bitcoin de la ruta de la seda Coinbase Prime, pero no necesariamente para vender. Flocki se convierte en socio oficial de criptomonedas del Notinyan Forest FC. El director general de la OMS declara el brote de viruela símica a una emergencia de salud pública de importancia internacional. China examinará las llegadas que muestren síntomas de viruela símica a medida que los casos se propaguen fuera de África. Suecia registra el primer caso de una nueva variante de la viruela del simio fuera de África. Lukashenko de Bielorrusia insta a Rusia y Ucrania a poner fin a la guerra mientras continúa la incursión en Kursk y Estados Unidos quiere que rusos y ucranianos mueran en el conflicto, dice Lukashenko. China y el Vaticano discuten el plan de paz para Ucrania mientras Rusia continúa perdiendo terreno. La Casa Blanca confirma que Rusia redesplegó parte de sus tropas en la región de Kursk. Biden se suma a los llamados para nuevas elecciones en Venezuela y la Casa Blanca retrocede al llamado de Biden para nuevas elecciones en Venezuela. La hija de Taksin, Paetontan Sinawatra, se convertirá en la nueva primera ministra tailandesa. En Canadá, Pierre Puylievre promete desfinanciar al CBC después de que se revelara el importe del bono de 18,4 millones de dólares. Ucrania autorizada a utilizar armaduras donadas por Canadá en territorio ruso. Biden está abierto a enviar misiles de crucero de largo alcance a Ucrania. Se cree que las tropas ucranianas utilizaron tanques británicos Challenger 2 dentro de Rusia. Biden está abierto a enviar misiles de crucero de largo alcance a Ucrania. Ucrania autorizada a la guerra de Taksin, Paetontan Sinawatra, se convertirá en la guerra de Taksin, y sus familias. Trump advierte que si Kamala Harris gana, todo el mundo recibirá atención médica, y Donald Trump dice que tiene derecho a ataques personales contra Kamala Harris. El servicio secreto aprueba vidrios a prueba de balas para proteger a Trump en mítines al aire libre. En EU, la administración de Biden y Harris anuncia precios nuevos y más bajos para los primeros 10 medicamentos seleccionados para la negociación de precios de Medicare para reducir los costos para millones de estadounidenses. Las licencias de conducir y las identificaciones estatales en Apple Wallet llegarán pronto a California. Se lanzará MaraQuest HDMI Link, que le permitirá mostrar imágenes desde computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, consolas de juegos, etc. en MaraQuest. Cisco despide a miles de trabajadores y anuncia ganancias anuales de 10.300 millones de dólares. El mito ofrece una base de datos que contiene más de 700 riesgos asociados con la IA. De ahí Scientist, Sakane AI, el primer sistema integral para el descubrimiento científico totalmente automático, intenta ocasionalmente aumentar sus posibilidades de éxito, como modificar y lanzar su propio script de ejecución. El exdirector ejecutivo de Google dice que las nuevas empresas exitosas de inteligencia artificial pueden robar propiedad intelectual y contratar abogados para limpiar el desorden. Microsoft pronto tendrá su propio airdrop para PC con Windows y Android. Según se informa, el futuro de la IA de Google depende de Android, una amenaza del Departamento de Justicia de dividirlo crea una crisis existencial. El exdirector ejecutivo de Google, Eric Smith, culpa al trabajo remoto por quedarse atrás frente a OpenAI, se disculpa y luego el video de Eric Smith culpando al trabajo remoto por los problemas de Google desaparece misteriosamente. El nuevo ataque, Androcon, explota los metadatos de la señal GPS para violar la privacidad del usuario. Google confirma que piratas informáticos vinculados a Irán atacaron las campañas de Trump y Biden. T-Mobile se enfrenta a una multa récord de 60 millones de dólares por no informar una infracción de acceso a datos. Home Depot advierte sobre un retroceso en el gasto de los consumidores, diciendo que los estadounidenses están retrasando grandes proyectos y que un tercio de los constructores de viviendas están recortando los precios, mientras la confianza en el mercado cae a su nivel más bajo en ocho meses. Las empresas de viajes controlan sus pronósticos a medida que los consumidores estadounidenses reducen el gasto. Estados Unidos casi duplica los aranceles sobre la madera blanda canadiense. Citroën abandona Australia después de haber sido superado en ventas por Ferrari. En el Reino Unido, miles de personas se ven afectadas por multas por placas de automóviles clonadas. El nuevo concepto de Acre muestra el primer modelo sobre la plataforma EV de Honda que se construirá en Estados Unidos. Pagani dice que el 70% de las utopías vendidas tienen transmisiones manuales. La Lincoln Navigator 2025 obtiene una nueva pantalla enorme y asientos con masaje en la segunda fila. Gili, Speniciaum impulsados por fuertes ventas de vehículos en medio de amenazas de aranceles de la UE. En el Reino Unido, se revela el plan de Extinction Rebellion de asaltar el castillo de Windsor y acampar en terrenos reales durante tres días. En Estados Unidos, un ciudadano jordano arrestado por amenazas de explosivos y ataque a una instalación energética, por su supuesto apoyo a Israel. Kim Dotcom será extraditado de Nueva Zelanda tras 12 años de lucha con Estados Unidos. En el Reino Unido, las restricciones de visas impuestas por el Partido Conservador a estudiantes internacionales no se revocarán, dice el secretario de Educación. En Canadá, la prohibición de los teléfonos móviles llegará a las escuelas de Manitoba este otoño, anuncia Kinew. La FCC aprueba el primer lanzamiento de satélite comercial de EASC Space Mobile, red de banda ancha espacial directa a teléfonos móviles de uso diario. Trump dice que el premio civil presidencial es «mejor» que el máximo honor militar cuyos destinatarios están «muertos» o «alcanzados» por las balas. Tim Walsh y J. Devan se acuerdan un debate vicepresidencial en Estados Unidos, lo que prepara el choque para el 1 de octubre. El fiscal general de Texas amenaza con demandar por la feria estatal que prohíbe las armas. La mitad de los anuncios criptográficos en Facebook son estafas o violan las políticas de meta, alega el regulador de consumidores, mientras que el regulador australiano afirma que el 58% de los anuncios criptográficos en Facebook son estafas. Meta niega las acusaciones de estafas con anuncios criptográficos en Facebook. Los criptocriminales cambian su enfoque hacia los intercambios centralizados, según revela el informe ChinaLysis. SachxBete afirma que 21 desarrolladores de criptomonedas de Corea del Norte ganan 500 mil dólares al mes. Harris propondrá hasta 25 mil pesos en apoyo al pago inicial para compradores de vivienda por primera vez, mientras Harris respaldará protecciones para inquilinos y la eliminación de beneficios fiscales clave para los inversores de Wall ST que compran viviendas, donde Harris apuntará a la especulación de precios en su primer discurso sobre políticas en Carolina del Norte. Con Milley, la pobreza en Argentina llega al 73,3%. Una gota más en el océano de la IA. Flux 1 Pro, Flux 1, que ofrece generación de imágenes de alto rendimiento con seguimiento de indicaciones de primera línea, calidad visual, detalle de imagen y diversidad de salida. Si se agrega 6 vulnerabilidades explotadas conocidas al catálogo. Gracias. 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 Mito Negro, Gullu Kang. Caballero Hueco, Canción de Seda. Frostpunk 2. Warhammer 40,000, Space Marine 2. Stalker 2, Corazón de Chernobyl. Salvajes Cazadores de Monstruos. Rivales de Marvel. Los juegos más populares de Steam. Los juegos más vendidos y jugados a nivel mundial en Steam. De los 100 productos principales por ingresos del martes 6 de agosto de 2024 al martes 13 de agosto de 2024. Counter Strike 2. Mito Negro, Gullu Kang. Pu, Campos de Batalla. Dota 2. El Primer Descendiente. Anillo de Eldan. Apex Legends marca registrada. Plan 4. Sklaire 25 de agosto de BTS 14. Gr depois de 20 días à 20 días. Realizar con atrás иск eeloticened ferry. Plan 4. Pl SGTня 31. Desde 1 semanaтр philosophy. Plan 4. 2, Arcagogy. Plan 5. Plan 5. Plan 5. Plan 5. Android mejor pagados en Google Play EU del 16 de agosto de 2024 Minecraft BloomsTD6 Chiamatridash Mata a la aguja Valle Stardust Kingdom Rush 5 Alianza TD Los más vendidos de Nintendo US Digital del 16 de agosto de 2024 Dohom y Dohom 2 Deportes de Nintendo Switch marca registrada Sobrecocido 2 Minecraft Valle Stardust NBA 2 caballero 24 edición Kobe Bryant Desfile de la felicidad de Hello Kitty y amigos De la lista Netflix Globo Top 10 del 5 al 11 de agosto de 2024 Listas semanales de lo más visto de TV en inglés A Good Girl's Guide to Murder Temporada 1 The Umbrella Academy Temporada 4 Simone Biles Raissing Temporada 1 Love is Blind Reino Unido Temporada 1 Gabby's Dollhouse Temporada 10 Joey Rogan Quema los barcos Misterios sin resolver Volumen 4 Volumen 4 Listas semanales principales de la televisión más vista en idiomas distintos del inglés Elite Temporada 8 Mis Noche y Día Serie Limitada Tokyo Swindlers Temporada 1 The Influence Temporada 1 Samaran Temporada 2 Romance en la casa Serie Limitada De la lista Netflix Global Top 10 del 5 al 11 de agosto de 2024 Lista semanal de las películas más vistas en inglés Salvando fondo de bikini La película Sandy Cheeks Fernando Kingsman El servicio secreto Jack Richard Nunca vuelvas atrás Un ciudadano respetuoso de la ley Kingsman El círculo dorado Lista semanal de las películas más vistas, no inglesas Misión Cruz Niebla sin fronteras Firashi a Sandy Lua Lolo y el niño Marajá Ajetreo de Kung Fu Indio 2 Bajo París Top canciones semanales de Spotify a nivel mundial Del viernes, 9 de agosto al jueves 15 de agosto de 2024 Pájaros del pluma Billy Allish Ken Jimín Café expreso Sabrina Carpenter Por favor, por favor, Sabrina Carpenter Si antes te hubiera conocido, Carol G Buena suerte, nena Chapel Rhone Grandes Dauks Anu Mankin Calmi Gués con Billy Allish Charlie XCX Billy Allish Cosas hermosas Benson Boone Solo Gata Flo Egy Menor Chris MJ Principales éxitos en Apple Music 16 de agosto de 2024 No como nosotros, Kendrick Lamar Pájaros del pluma, Billy Eilis Tuve algo de ayuda, hazaña Morgan Wallen Post Malone Está arriba, Drake Young Sag 21 Zabaje Una canción de bar Tipsy Sabuosei Cielos Rosas Sach Brian Mentiras, mentiras, mentiras Morgan Wallen Éxito número 1 y más Listas de música de YouTube Canciones principales a nivel mundial del 2 al 8 de agosto de 2024 Si antes te hubiera conocido Karol G. Tauba Tauba Karanaudle Solo Gata Flo Egy Menor Y Chris MJ Adiós, adiós Asterisco NSYNC Coartada Sebdalisa Pabio Vitare Y Seult Grandes Dauks Anu Mankin Di Calmi Chuta Malle Schilparrao No como nosotros, Kendrick Lamar Aaya Kirraat Madubanti Bakchi Divya Café Expreso Sabrina Carpenter Aaya Kirraat Arta operational a nivel mundial del 2 al 5 Aya, Andrzej ud へ A South